Hablar de puestos de futuro y de incertidumbre nos lleva a mí una primera reflexión. No sé si son conscientes todos que estamos viviendo en un siglo, 22 años de este siglo, los más disruptivos de la historia de la humanidad, donde se han producido los inventos, los descubrimientos más importantes, seguramente desde el descubrimiento de la rueda o el invento de la rueda, el fuego. Eso nos ha pasado antes del coronavirus, pero después del coronavirus, esto va de heavy metal, ACDC, antes del coronavirus ya no estaba pasando, después vino en el año 2020 y se ha acelerado. Álvarez Payete dice que eso ha hecho que se acelere la digitalización de nuestro país entre 3 y 5 años. Estábamos en un mundo tranquilos y de repente se cambió totalmente. Yo hablaba de esto antes de la pandemia y todos hablábamos de un mundo buca, el mundo buca ya está muerto y enterrado. Ahora, lo que hablamos todos los que estamos en este mundo del cambio y de la transformación es de un mundo bani, que es quebradizo, frágil, de mucho miedo, y todo esto viene producido seguramente por alguna serie de cuestiones. La primera, la demográfica. Hay cambios demográficos importantes que están impactando en los puestos de trabajo, en las empresas. Por ejemplo, tu esperanza de vida va a ser mucho más alta que la nuestra, 90, 95 años, la de los dos. Bueno, viendo a la Leti, imagínate, imagínate. Viendo a la Leti y recéselo, porque... Pero soy luchadora, por ser de la Leti. Eso también, tu jubilación va a ser mucho más tarde, mala noticia, mala noticia. La población activa de la Unión Europea va a pasar del 61% a un 51%, eso va a ser cambios sustanciales en el mundo de las empresas. Cambios climáticos. Hay un informe americano que dice que Estados... Madrid va a tener en el año 2050 la temperatura de Marrakech. Imaginaros, eso va a producir cambios a las empresas, indudablemente. Hay cambios tecnológicos, todos los sufrimos. Yo siempre digo que tenemos más tecnología en el smartphone que la que llevó el hombre a la Luna hace 53 años. Imaginaros qué disruptivo en tan poco tiempo. Cambios de globalización. Imaginaros lo que ocurre en un pequeño laboratorio virológico de Wuhan, lo que ha ocurrido en todo el mundo en pocos años. Y cambios del eje geoestratégico y geopolítico. La invasión de Ucrania por parte de Rusia es un claro ejemplo de que el mundo es más pequeño. Y todo este cambio tiene muchísima velocidad. Por ejemplo, yo estaba mirando ahora para prepararme TikTok, solamente lleva en el mundo seis años. Seis años. Y ahora posiblemente es la red social más importante. Los smartphones, el iPhone, solamente lleva 15 años. Muy poco tiempo y eso está haciendo. Por lo menos ha cambiado mi forma de trabajar, mi forma de relacionarme, mi forma de ordenar mi vida. Y eso ha sido en solo 15 años.